Nuestro pasaje bíblico viene de Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Oiga la palabra del Señor. Luego Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos, Los escribas y los fariseos se asientan en la silla de Moisés. Por lo tanto, haga lo que ellos les enseñan y sígalo. Pero no actúen como ellos lo hacen, pues ellos no practican lo que enseñan. Ellos amarran cargas pesadas, demasiado para llevar, y los colocan en los hombros de los demás. Pero ellos mismos no se dignan de levantar un dedo para moverlos. Hacen todos sus hechos para ser vistos por los demás. Hacen grandes sus filacterias y las franjas de sus vestes largas. Les gustan tener el sitio de honor a los banquetes, las mejores sillas en la sinagoga. Hacer visto con respeto en el mercado. Y tener a los demás que los llamen rabí. Pero ustedes no deben ser llamados rabí, pues ya tienen un maestro. Y todos ustedes son alumnos. Y no llamen a nadie padre en la tierra porque ya tienen un padre, aquel que está en el cielo. Tampoco deben ustedes ser llamados instructores porque ya tienen un instructor, el Mesías. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Nosotros trabajamos con el concepto de que aquellos que son grandes y poderosos deben de ser servidos. Es una noción con raíces muy a fondos en nuestra sociedad, en nuestra literatura, en nuestras mitologías, nuestros cuentos de hadas, en el tejido de nuestras relaciones familiares, políticas, de comercio, económicas, académicas. En todas nuestras interacciones. Tenemos esa noción de que los dignos deben de ser servidos y los demás deben ni ser vistos. Deben de ser como una silla invisible en la sala. Haciendo su tarea sin que nadie le llame la atención. Que nadie hasta le reconozca su presencia. Luego nos deparamos con las palabras de Jesús. Y ella, él insta un cambio radical en nociones de lo que es la grandeza. ¿Y qué hacemos con sus palabras? Normalmente las ignoramos. Los escribas y los fariseos eran poderosos en el día de Jesús. Ellos tenían una posición de árbitros de la ley de Dios y enseñaban a los demás cómo seguir las instrucciones, las leyes, las tradiciones e interpretaciones. De todo lo que Dios había revelado a Moisés y a los demás antiguos. El problema, dice Jesús, no es que ellos no tenían conocimiento. Es que había un casmo entre las palabras de Dios, la enseñanza de Dios, estos principios. Y la práctica de Dios, estos principios. Y la práctica de su vida. Se podía mirar en sus actitudes. Que estaban procurando no servir a Dios, ni a servir a los demás como condutos de la instrucción de Yahvé. Sino que estaban llamando atención para sí mismos. Estaban invertidos en lucirse bien. En tener la aprobación de las multitudes. Estaban buscando poder, influencia, control. Y Jesús dice que las intenciones de las escrituras eran completamente contrarias a tales nociones. Israel fue llamado no a ser un pueblo grande bajo la definición mundial de grandeza. No que las demás naciones vinieran a ser esclavos de Israel. Sino que vinieran a que Israel les enseñara cómo servir uno al otro. Como iguales, como amados, como vecinos en una comunidad distinta a todas las demás comunidades del mundo. Los escribas, los fariseos, tenían las palabras de Dios. Pero no respetaban su contenido. Sus implicaciones. Israel fue llamado a obedecer patrones distintos a lo que seguían las demás naciones. Pero vez tras vez, generación tras generación, Israel miraba a las demás naciones para aprender de ellos cómo estructurar una sociedad que exaltaba a algunos en la espalda de los demás. Jesús dice que no, la definición de Dios de grandeza es completamente contrario a todo esto. Estamos en medio de elecciones que van a tener repercusiones en toda la nación y también en el mundo. Y la gente mira a los actores principales de las elecciones, a estos que vamos a elegir. Y los miramos con cierta desconfianza. Sabemos que tendrán más veces que no. Propósitos personales, intereses secundarios, escondidos, tras la plataforma de un partido político. Y tenemos esa noción de que ellos van a abusar de su posición. Para avanzar propósitos contrarios a lo que dicen públicamente. Sabemos eso. Es nuestra aceptación de la realidad política. Es lo que hemos visto vez tras vez en políticos. En los poderosos líderes económicos. Es lo que vemos en aquellos que suben a los niveles más remunerados, más altos en toda esfera de acción e interacción humana. Los grandes decimos siempre están procurando servirse a sí mismos. Es esperado. El problema no es que aquellos políticos que elegimos son así. El problema es que nosotros queremos que así sean y que por medio de ellos ejercemos control, poder, dominio sobre ciertas clases de personas. Nosotros queremos que sean así, que por medio de ellos, nuestros instintos más bases. Nuestros instintos peores se llevan a cargo a nivel nacional, regional, en el ámbito político, que ellos ejerzan control, dominio y fuerza en nombre nuestro. Que por medio de ellos nosotros tengamos poder, control y dominio. Que usemos violencia por medio de aquellos que nosotros hemos elegido. Por lo que pasa es que es por medio de gentes como ellos que nosotros adoptamos nuestras definiciones de lo que consta ser grande. Aprendemos a dejar que ellos definen para nosotros cómo deberíamos vivir nuestras vidas, cómo deberíamos actuar con nuestros vecinos, conocidos y desconocidos. Dejamos que las estructuras sociales a nuestro alrededor, sean gubernamentales, sean económicas, académicas. Que ellos dictan para nosotros, sean gubernamentales, sean luminosas, sean gubernamentales, sean gubernamentales. Que ellos dictan para nosotros lo que es ser grandes, lo que es la grandeza, lo que son los objetivos en la vida. este domingo es día de todos los santos Israel fue llamado para ser una nación santa una nación distinta llamada por Dios para ser un pueblo que enseñaría al resto del mundo los principios y las actitudes de Yahvé nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos ese mismo llamado esa convocación para ser diferente a todos los demás pero lo que pasa es que al revés adoptamos los criterios del mundo para aprovechar sus sistemas para avanzarnos a nosotros mismos sin preocuparnos con quienes atropellamos en el camino encontramos a Jesús con la mujer samaritana mujer miembro de una raza de una nación considerada por los judíos como indignas de cualquier interacción una que tenía la peor de una de las peores reputaciones y él la acepta como digna de su atención de su preocupación él se dispone a servirle a ella para atender a sus necesidades y luego la comisiona en su regreso al pueblo de Sicar y ella trae toda la ciudad a encontrarse con Jesús encontramos a Jesús con un paralítico parando en su jornada del día para atender a las necesidades de este hombre encontramos a Jesús otro día acercándose a un hombre ciego de nascencia un hombre que nos causaría a nosotros cierto receo de acercarnos por sentirnos mal por estar en presencia de alguien así afligido y Jesús le sirve también a él Jesús entrando en presencia de pecadores prostitutas el esclero de la sociedad de la comunidad aceptándoles a ellos y promoviendo entre ellos la palabra de Dios como gente digna de escuchar sus palabras digna de la aceptación de Dios pero en vez de aceptar tal ejemplo de cómo portarnos aprendemos más bien del mundo a nuestro alrededor no aceptamos la definición de Cristo de lo que es ser grande de que servir a los demás nos conviene a todos de que amar a nuestro prójimo es la mayor calificación de nuestras vidas fuera un político defender una plataforma de amar a su prójimo como a sí mismo no tenía ninguna chance de ganar una elección porque nosotros hasta la iglesia no acepta que tal actitud es aceptable en el ámbito político no apoyamos tal personas como líderes de nuestros esfuerzos económicos políticos sociales eclesiásticos eclesiásticos claramente miramos aquellos que se disponen a servir y los enaltecemos como santos de la iglesia pero no como ejemplos para nuestro vivir más bien decimos ah esto es digno de un vivir en los cielos y en otra realidad muy aparte de este mundo y de esta vida que conocemos pero si queremos aceptar a Jesús como Señor tenemos que aceptar también su definición de lo que es ser grande en el reinar de Dios de dar espacio para que Dios reine en nuestras vidas sirviendo a los demás tal para que el carácter de Cristo llegue a brotar en nuestro vivir para que seamos los grandes para que sirvamos a todos como Dios nos ha servido en su amado Hijo en su amado